Sandra Borghi, reconocida periodista y conductora, ha atravesado recientemente uno de los momentos más difíciles de su carrera. Todo comenzó con su vinculación a un polémico documental sobre Fabiola Yáñez, la primera dama argentina, que generó una serie de acusaciones y especulaciones en su contra. Aunque Sandra desmintió cualquier participación en dicho documental, los rumores no tardaron en extenderse. El escándalo se intensificó cuando surgieron acusaciones relacionadas con el uso indebido de taxis a nombre de la empresa Clarín, donde Sandra trabaja. Según Vanessa Noble, se habría gastado más de tres millones de pesos en limaísis solicitados para Sandra, su madre, sus hijas y amigas de sus pequeñas. Este conflicto la puso en el centro de la atención mediática, afectando no solo su carrera, sino también su bienestar personal. El estrés acumulado por este escándalo terminó pasándole factura. En un posteo en su cuenta de Instagram, Sandra reveló que tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un quiste en la frente. Resumen de este julio y agosto. Fueron días muy intensos, tan intensos como dolorosos, no les voy a mentir, y mi cuerpo me pasó factura con un quiste en la frente que me tuvieron que sacar, compartió en sus redes sociales. En la misma publicación, Sandra reflexionó sobre cómo este difícil periodo la hizo valorar aún más el apoyo de sus seres queridos. Pero como dice la canción que elegí en este posteo, me quedo con mi gente luminosa, que me ayudó a entender que en la vida aunque uno haga todo bien o intente hacerlo no siempre salen como planificamos, expresó, mostrando cómo, a pesar de todo, logró encontrar consuelo en las personas que estuvieron a su lado. Acompañada de una tierna foto con sus hijos, quienes la llenaron de amor durante su recuperación, Sandra continuó, me quedo con el amor de la gente que me conoce, que me ayudó, que me apoya y que cree en mí, con esos que saben quién soy y por qué camino voy en la vida. Estas palabras reflejan el agradecimiento de la periodista hacia quienes le brindaron su apoyo incondicional en un momento tan complicado. Sin embargo, no todo fue positivo en su experiencia. Sandra también compartió su frustración ante las acusaciones falsas que tuvo que enfrentar. Me cuesta entender la maldad y la mentira, me costó mucho tener que explicar mil veces cosas que no hice, confesó, haciendo referencia a las constantes explicaciones que se vio obligada a dar sobre situaciones en las que aseguran no tuvo ninguna participación. En sus palabras finales, Sandra dejó claro que, aunque este episodio la marcó profundamente, también le dejó lecciones importantes. Probablemente con un curita en la frente y otra en el corazón, pero vuelvo un poquito más sabia de la lección aprendida, concluyó, mostrando cómo ha logrado sacar algo positivo de esta dura experiencia. La historia de Sandra Borghi es un claro ejemplo de cómo los desafíos profesionales pueden impactar profundamente la vida personal de una persona. A pesar de las acusaciones y rumores que surgieron en su contra, Sandra enfrentó la situación con fortaleza y honestidad. Su decisión de compartir su experiencia en las redes sociales muestra su transparencia y el deseo de poner fin a las especulaciones. El apoyo de su familia y amigos fue fundamental para su recuperación, demostrando la importancia de rodearse de personas que realmente conocen y valoran quién eres, especialmente en tiempos de adversidad. Sandra Borghi ha emergido de esta situación más fuerte y con una nueva perspectiva sobre la vida, recordándonos a todos la importancia de la verdad, el apoyo mutuo y la resiliencia en medio de la tormenta.